Países tienen envidia de nosotros. Cada uno de nuestros ciudadanos recibe todo cuanto necesita para llevar una vida feliz y sin preocupaciones. Jabón, azúcar, pan y certificados de apreciación. Recordad que nuestros enemigos conspiran continuamente contra nosotros. Por fortuna, nuestro gran líder dispersa las oleadas de terror que nuestros crueles enemigos envían para hundir nuestro gran estado. No obstante, debéis estar alerta, vigilad vuestro entorno, estad atentos a sabotajes y denunciad cualquier transgresión. No permitáis que el imperialismo agresivo empañe nuestra labor y valor. Para contrarrestar los ataques hostiles y defender nuestro derecho a vivir como deseamos, seguiremos recorriendo firmes este camino y demostraremos que el partido y el pueblo formamos una piña. Nuestro gran líder es la mente, el honor y la conciencia del estado. Larga vida y prosperidad a él. Vivimos en el mejor país del mundo y los demás países tienen envidia de nosotros. Cada uno de nuestros ciudadanos recibe todo cuanto necesita para llevar una vida feliz y sin preocupaciones. Jabón, azúcar, pan y certificados de apreciación. Recordad que nuestros enemigos conspiran continuamente contra nosotros. Por fortuna, nuestro gran líder dispersa las oleadas de terror que nuestros crueles enemigos envían para hundir nuestro gran estado. No obstante, debéis estar alerta, vigilad vuestro entorno, estar atentos a sabotajes y denunciad cualquier transgresión. No permitáis que el imperialismo agresivo empañe nuestra labor y valor. Para contrarrestar los ataques hostiles y defender nuestro derecho a vivir como deseamos, seguiremos recorriendo firmes este camino y demostraremos que el partido y el pueblo formamos una piña. Nuestro gran líder es la mente, el honor y la conciencia del estado. Larga vida y prosperidad a él. Vivimos en el mejor país del mundo y los demás países tienen envidia de nosotros. Cada uno de nuestros ciudadanos recibe todo cuanto necesita para llevar una vida feliz y sin preocupaciones. Jabón, azúcar, pan y certificados de apreciación. Recordad que nuestros enemigos conspiran continuamente contra nosotros. Por fortuna, nuestro gran líder dispersa las oleadas de terror que nuestros crueles enemigos envían para hundir nuestro gran estado. No obstante, debéis estar alerta, vigilad vuestro entorno, estar atentos a sabotajes y denunciad... ...y denunciad cualquier transgresión. No permitáis que el imperialismo agresivo empañe nuestra labor y valor. Para contar... ...estar los ataques hostiles y defender nuestro derecho a vivir como deseamos, seguiremos... Recorriendo firmes este camino, y demostraremos... ...y denunciad cualquier otro lugar. ...y denunciad... 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.